¡Qué lindo! Sí, mi Henrycito. Acá estoy con una pareja espectacular que todos los colombianos adoran y vinieron a visitarnos hoy al desayuno y a comer arepa, ¿o no? Se trata de Nathalie Humaño y Alejandro Estrada. ¡Bienvenidos al desayuno! ¡Hola! ¡Muchas heridas! ¡Hola, Ángela! ¡Buenos días! ¡Vamos para adentro! Espero que vengan preparados para contarnos de todo y a comer arepa, ¿no? ¡Por favor, ha pasado de todo! ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Nathalie, volvieron juntos! ¡Alejía! ¡Alejía! ¡Lo prometo! ¡Sigue, por favor! ¡Buenos días! ¡Buenos días, hermanos! ¡Buenos días, Alejo! ¡Buenos días! ¡Buenos días al desayuno hoy en pareja, caray! ¡Ay, sí, qué dicha! ¡Ay, Dios mío, prepárense! ¡Vamos a sacar los trapitos al sol para que lo vayan sabiendo! ¡Prepárense, señores! ¡Porque póngase las gafas! ¡Mijuste que estaba en la gafas! ¡Ponga las gafas! ¡Porque vean! ¡Muchachos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Entendiéndonos muy bien, sincronizando. No, bien, por acá, felices de acompañarlos. Traemos un mensaje bien importante para Colombia. Y, bueno, chévere sentirse otra vez aquí en la casa, ¿no? Pues con ese mensaje, con esta pareja. ¡Muy bien! Y tenemos a los reyes aquí, de las parejas de la palanca. Y su merced cocinando, ¿en serio? ¡Ah, es una delicia! Yo quiero probar la arepa, ¿en serio? ¡Pero por favor! ¡Papri, obvio! Esto no es de mentira, esto no es de escenografía. Ya se me hace agua la voz, estoy que me hablo, además. Bueno, Alejo, Nathalie, antes de empezar y entregar la intimidad de la vida en pareja, yo sí quiero que me hable sobre el proyecto de la región de Catatumbo, Expláyense. Díganos qué es lo que están haciendo ustedes dos como pareja, como actores, todo. Bueno, llegó, como digo yo, a Colombia, el teatro a todas las ciudades intermedias. Vamos a comenzar con cuatro ciudades. El Festival Teatral Faro del Catatumbo arranca en Cúcuta en el 2013. ¿Qué sucede? Cúcuta no tenía teatro constante y ahora cada dos, tres meses es una ciudad que recibe teatro de manos del Festival Teatral Faro del Catatumbo. Faro del Catatumbo. Festival creado aquí por el señor Alejandro Estrada, con la necesidad de llevar arte y cultura a las ciudades intermedias, como dice Alejo. Teatro tan lindos porque Cúcuta tiene teatros lindos. Está el Teatro Zulima, está el Teatro Municipal. Bueno, es bien interesante. Por ahora se ataca una sola plaza por ciudad, digo un teatro. Bueno, van a entrar Barranquilla, Medellín, Cúcuta y Bagué, ¿vale? A partir del mes de julio, del mes entrante vamos a estar disfrutando desde el 4 de julio en la ciudad de Barranquilla teatro constantemente. O sea, cada dos meses sí o sí con el empresario que se vincule, con el que no se vincule, con el amigo, con el no amigo, va a haber teatro en esta ciudad. ¿Qué tipo de teatro llevan ustedes? ¿Llevan comedia? ¿Llevan obras clásicas? ¿Qué puede ver la gente? Bueno, la idea es generar público, ¿no? A la hora de generar un gusto porque el teatro es algo que las personas no nos hace falta lo que no conocemos. Entonces, cuando yo me enfrento a hacer el estudio de mercadeo en estas ciudades, con todo el respeto veo que no hay teatro realmente. ¿Más el stand-up comedy? ¿Por qué dicen que con todo el respeto? Porque... Para no vener a nadie. Para no vener a nadie. Porque sí lo hay, pero están haciéndolo con las uñas las compañías de teatro locales, regionales, qué sé yo, pero sí necesitan un empujón y esto es con comedias, comedias nacionales, comedias de mucho peso, para que empiece a haber público. El fin de esto es generar público. Luego de que se genera un público, y lo sabemos todos, empieza a haber un gusto por lo que se va haciendo artísticamente. Si bien es el de la región, ya hay un gusto y uno dice... Pero Cucuta es muy buena plaza. Sí, 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 todas las ciudades, y vuelvo y digo, todas las ciudades son muy buenas plazas desde que se haga un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque no lo hay. Va el stand-up comedy, que me encanta, tengo amigos stand-up comedy muchísimos, va el humor, estupendo, pero son obras, aquí por lo menos en detrás de cámara estamos viendo a Catherine Vélez y Manesena Menjumea en una obra de gran formato. Tú entras a un teatro y te recreamos una escenografía total, no es solo el butáculo. Pero además, Alejo, es que esas artistas, esas actrices de gran nivel van a llegar a ciudades intermedias donde no tienen la oportunidad de ver. Exacto, justo eso es lo que queremos, que tengan la oportunidad de tener obras muy aplaudidas aquí en Bogotá, que han tenido la oportunidad de estar en los teatros, no sé, en la nacional, en la castellana, y gente que además tiene cartel a nivel nacional en televisión y que además puedan ir con una muy buena obra de teatro y la gente tenga la oportunidad de verlos. Se escogió un productor excelente en Colombia, de pronto ustedes lo han escuchado, muchas personas de las que nos ven ahorita, que es Mariano Bacanelli, ellos son Casanova Producciones y tiene nueva producción de Carolina Ramírez, un saludo para ella. Ella casualmente hace parte de una obra que se llama Lo que queda de nosotros, Burundanga, tiene un pool de obras excelente, conversaciones con mamá con César, Mora y John Alex Tórnago, La Luciérnagas, Toc Toc, que es excelente, el síndrome, entonces yo llevo seis años sin parar de ir a ver todo lo que están lanzando, lo que está sucediendo, esto quiere decir que son obras de alguna manera curadas, como cuando uno está en un museo, o sea, ya revisadas, vistas, viendo que va... ¿Están calientes? Que no, sí, hace parte de lo caliente, pero que son una comedia que va dejando también una moraleja, porque por ahí hay muchas expresiones, muchas cosas que salen, pero la idea también es ir dejando una moraleja en el público, ir cautivando al público y obviamente en medio de las sonrisas. Te quería preguntar eso también, aparte de obras para adultos, ¿van a haber obras para niños? Pues porque en ciudades hay tantas ciudades, de pronto los papás dicen, ay, buenísimo este festival, llevemos a los niños a ver una obra. Casualmente este año de las tres ciudades, dos ciudades copiaron muy bien con el tema de niños y vienen cosas de Navidad para diciembre, tanto en Barranquilla como en Cúcuta y Beijing también se vinculó y también hay una obra que se va a estar presentando en octubre. ¿Qué va a hacer el Festival Teatral Faro del Catatumbo? Buscar momentos especiales para llevar las obras, digamos, en la época de la secretaria, del papá, de la mamá, de la moneda. Pero venga, todo esto nace de esta cabecita que es un tipo inquieto. Yo lo sé. Nada se une con Nathalie porque es un tipo inquieto, es un común niño, ¿y él? Hace seis años usted dijo, no, yo tengo que llevar el teatro a mi ciudad. ¿Cómo así que mi ciudad no va a recibir la suerte de teatro que yo veo acá? Cúcuta. Cúcuta. Cúcuta mano. No, y ustedes vieron la labor tan bonita porque en realidad no es... El teatro lo vende, ¿no? La gente no va a la boletería. Qué maravilla. No, no va, no va a comprarlas. O sea, realmente si fuera por eso se llena, ¿qué? ¿50 sillas más o menos? Alejo tiene que hacer una labor súper fuerte. Pues la labor que hace... No, estábamos aquí con Alejo hablando sobre esa obra tan maravillosa que están haciendo con el teatro, con la región del Catatumbo, el Faro Catatumbo se llama, ¿no? El Faro Catatumbo, y ya que hablas de la región del Catatumbo, es un fenómeno atmosférico que los invito a buscar si quieren en YouTube, que muchos no sabemos, en Cúcuta lo vemos desde pequeño, por lo menos yo lo veo, es una refracción de rayos, de piso a techo, rayos, rayos del cielo. Así, y es una montaña, no es un faro que guíe barcos. El Faro Catatumbo es porque vive encendido de rayos piso a techo, entonces en las noches yo me sentaba en el balcón de la casa a ver los relámpagos. Yo no he visto eso Alejo. Y luego ya después de saber todo esto, de estudiar el fenómeno, busquemos en YouTube y los invito, es serio, es increíble, porque eso se genera en el lago de Maracaibo, ¿vale? Pero ahí queda la región del Catatumbo, que ha sido muy afectada por la violencia. Sí, claro. Aquí están. Muchos sabemos, ahí pueden estar viendo. Busquen Faro Catatumbo y se van a dar cuenta de lo que está, van a ilustrar todo lo que está diciendo Alejo. Entonces, eventualmente yo veía estos rayos desde chico, luego, bueno, crezco, el arte, actuación, más adelante me hago publicista, estudio y digo... Me caso, bienvenido. Yo quiero devolverle como algo a mi ciudadano. Y el Faro marcó mi vida. ¿Quién sabe? Le están dando una ayuda impresionante a Alejo. Deberle caso. Quería devolverle algo como a la ciudad porque me interesa dejar un legado. Claro. Y pues agarré este nombre porque quise iluminar de cultura a la ciudad basándome en este maravilloso. Y ahora iluminamos como un país. Ya son las nueve de la mañana, ahora la gente es informativa, pero con Natalie vamos a hablar sobre, ¿se acuerdan de las detectivas y el Víctor? ¿Se acuerdan lo que dio, dio a nacer, dio a nacer a hermanos Germán? Germán es el mar. Pues vamos a hablar de eso con ellos, sobre la empresa que ha montado Alejandro, que es un empresario exitosísimo y sobre mucho más, pero primero, desayuno sin noticias. ¡No es desayuno! Janet Ballman tiene preparada aquí una sacadita de trapos. Claro, claro, que sea un momento y yo sí aprovecho para echar al agua porque usted se estaba echando al buche a mi marido. ¿Qué? No. ¿A Claudio y al bojote? No, 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 no. Al señor Iriarte. A ver, si usted dice que me va a dañar la reputación. ¿Cómo está? Claro, claro, ella era la amante de Diego Trujillo en la novela Los Reyes, ese señor, y se lo merendaba. Se lo merendaba. Pero entre Liza y tú no me lo dejaban merendar, de verdad. Sí, porque él también con Liza. Tú, pobre Cireo, que yo era la única con que a mí no me hacía el favor. Que no te lo podías manjar, ¿no? Pero, mi amor, yo me conseguí mi... Tiberio. Tiberio. ¿Cómo era tu llamada, el personaje de él? Me tiene nombre de personaje, Tiberio. Esgar, 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 Esgar. Bueno, tú comías bien. ¿Viste la carta? Claro, me lo echaba al puche, sí, me lo echaba al puche, sí, sí, sí. Natalie, Wenda, cuando ves al man es Germán al aire, y te acuerdas de las detectivas y el Víctor. Me da mucha alegría, además, porque los colombianos necesitamos esa cuota de humor, por eso a mí Los Reyes, qué bonito Germán es el man. Y, pues, bueno, lo mío era la parte antagónica, la mala, la iba y la hacía todo el tiempo, maldades a Paola Rey, a Víctor, que era Gregorio Pernilla. Entonces, pero metan ahí la mala... Ya ahorita Jenny es buena, que vuelva, que vuelva, Germán. Sí, Jenny es buena. ¿Cierto? En realidad quedó loca, porque hacía muchas maldades y quedó así en una cárcel enloquecidísima. Pero lo recuerdo con muchísimo cariño, fue una novela que grabamos año y ocho meses. ¡Wow! Fue mucho, mucho tiempo y fue una experiencia muy, muy bonita. Amó ese personaje. Sí, sí. Alejo, la actuación, por ahora, está a un ladito, está dedicado a la empresa. Bueno, 100% no, no es que esté a un ladito. Ahoritita hay un proyecto en Netflix, Las Muñecas, bueno, un producto. Y esperar a ver qué sucede. No estoy salido por completo. Sí me quita mucho tiempo el tema de las empresas, pero pues este es un sueño que también quería cumplir, entonces lo estoy como mezclando. Y lo estás haciendo hermosamente. Y de la manera del teatro me parece que es incursionar de una manera agradable con esta empresa, porque no me desvincula por completo. De hecho, el año entrante voy a salir con una obra propia, entonces voy a arrancar ensayos dentro de poco. Y ese es el mejor casting, ¿no? Digo yo. Definitivamente. En el teatro y que lo estén viendo. Natalie, quegan para acá porque esto se va a poner buenísimo. Vamos a tener un juego, queridísimos invitados. Les voy a dar este tablero. Les voy a hacer una pregunta a cada uno, pero no me lo pueden mirar. Esas gafas me están diciendo algo ahí. Voy a hacer unas preguntas no tan íntimas, pero que sí tienen que ver con la pareja. Para saber qué tanto se conocen. ¿Están listos? No me mire, Puna. ¿Están listos, listos, listos? ¿De espaldas está bien? De espaldas, de espaldas. Juan, ¿quieres hacer la primera pregunta? Bueno, entonces, la primera pregunta es... Bueno, ustedes tienen que escribir, si son ustedes, ustedes también escriben yo. ¿Listo? ¿Quién de los dos come más? Yo quiero ver. ¿Listo? Mostremos, por favor. Mostremos. Muy bien. Muy bien, Natalie. Se conocen, se conocen. Bueno, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es... ¿Quién es el más mal geniado? Bueno, muestra, muestra. Muy largo. Muy largo, mi amor. No hay que dar quejas. Por igual, dice... Y Natalie dice, yo. Bueno... No hay que darse tan duro. Bueno, vamos con la tercera pregunta, Ivancho. ¿Qué dice? La tercera pregunta. ¿Cuál es el alimento que no comería jamás ella? ¿Cuál es el alimento que Natalie no come? ¿Nunca? Arepa y chucro. Bueno. Como todo. ¿Por qué es todo? Hígado. ¿Hígado? ¿A mí le gusta el hígado? Ah, es que yo puedo. No, hermano, tiene todo, hermano. Es que nunca lo he buscado. A él no le gusta, yo creo, exacto. No, es que Alejo dice por igual, porque si no le dicen aquí, en la casa arreglamos. Ya saben cómo es. Otra pregunta, otra pregunta. Otra, otra. A ver, me puedo tomar el tablero. La pregunta es... Ay, es de esas de convivencia, esas pequeñitas cositas que uno como que... Natalie y Alejo. ¿Quién es el más desordenado? Uy, qué pena. Esto es sacar los trapitos al sol, Ivancho. Natalie. Alejo. ¿Por qué, Natalie? ¿Por qué? Deja el calzoncillo tirado. No, es que de pronto yo soy muy psicorrígida. Es al lado mío cualquiera desorganizado. Pero sí, deja cositas. ¿Por eso es que te saca la piedra? Sí. ¿Y lo regañas? ¿Lo regañas? ¿Esa candaleta? Eso, sí. Y puede parecer bobadas, pero... Un ejemplo, un ejemplo. Hágale, hágame. Que se lave los dientes dentro de la ducha. A mí no me expresa porque deja el cepillo y la crema entra la dentro. A mí me encanta porque sale uno listo ya. Yo también me lo llamo en la ducha. Es como más fresco. Yo también me lo llamo en la ducha. Sí, sí. Y he hecho en cuesta. ¿Se siente más limpio? He hecho en cuesta y no está mal. Es una delicia, la verdad. ¿Quiénes se van a la ducha? 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 No, no, a veces es un grito. ¡Alejo! ¿Ella es tipo regaño erótico? No, realmente no es... No, 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 realmente no es... Y erótico también. Realmente no es la forma, sino la cantidad de regaños. Es la cantalética. Ah, güey, sí. Ya saben que ustedes tienen una memoria de ahogados. Gracias a Dios. O sea, Natalia es... Es constante. Natalia es histórica. ¿Eh? No histérica, histórica. Sí, es la misma cantaleta a años. O sea, un regaño arranca el domingo y es sábado por la noche y en serio estás otra vez hablando de eso. Pero, papi, no te digas... Y tú un defecto de Natalia, así que no resistas. Un defecto que no resista. No, fue la cantaleta. Algo que sea cotidiano. Uf, tu belleza. ¡Ay, no siento es pregántico, ni la verdad! No la resisto. No, no, mi amor, mira, ¿sabes que no resisto que todo el día estés regañándome por cualquier cosita? Y baja la voz. No, dí. Y empieza y empieza a hablar y empieza a hablar tierno. ¿Qué? Y la soledad. Y si tuviera... Y lo digo en cámara y se lo dijo. No, es que no la vengo, ¿no? No, es así. No, mi amor, ¿sabes que yo no resisto? Si Alejo tuviera orejas, si Alejo tuviera orejas o era hecho así. Bueno, siguiente pregunta. Otra pregunta. Siguiente pregunta que tiene que ver con lo que nos gusta que nos atraviesa de manera transversal que es la música. ¿Cuál es la canción de los dos? ¡Mierda! No, 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 Iván. No le sople. Sin soplar. Sin soplar. Ay, Nathalie, él te quiere soplar, no. Tengo que... Hay dos o tres. Muestra, muestra tú primero. No, venga, está ahí. No, pero no la muestran al tiempo. Primero uno, Alejo ya mostró. Te mando flores. Te mando flores, al señor Flores. Perfecto. ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? Dice que una de Ricardo Montaner. Una de Ricardo Montaner. Es que también la tonta Fonseca. Un pájaro pica flor de Ricardo Montaner. Soy del Tim Alejo, del Tim Alejo aquí. No, fue una dedicatoria. Esa y Castillo Azul son máximas. Tú me la cantas, César. Sí, mi amor, pero esa fue la que esta marcó nuestra vida. pero ¿qué canción le dedicaba a Nathalie? Esa, esa. Te mando flores. Por eso es que... Pero también La cima del cielo, mi amor. Bueno, bueno. ¿Por qué esa marcó su vida? Porque... Hay como de reggaetón que también me dedicaba. Me la cantaba mucho siempre y me la bailaba y la pedía en los discos y me la bailaba. Y Nathalie, Alejo, ya. Y yo, ya no se está en cursi. Esa es la tesis. La tesis de este cuestionario. Atención, Alejandro, usted está en problemas aquí. Nathalie, como tiene memoria de abogado, de elefante, se la vas a ver con toda seguridad. Fecha exacta del día en que se hicieron nombres. No, eso es muy difícil, Iván. Qué río, cómo así, gapetejo. Esa es la fecha más importante. Eso estaba, creo, que algo presente por allá. Sí, todos los dos años. Sí, yo estaba, yo fui testigo, yo fui testigo. Pero denle margen a eso de dos años. No. No. Denle margen a eso de 15 días, al menos. Exacto. ¿Le valgo el mes? No, señor, le valgo el mes. usted puede valer lo que sea. Las mujeres, ¿cómo la que decimos? Venga, yo le voy a decir una cosa. Corría el tiempo por currán balabella. Lo soplíba. No, porque ya escribieron, ya lo no escribieron. Por currán balabella. El whisky corría por nuestras ventas. Por nuestras. Por nuestras. Yo estaba presente, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo lo vi. Y les valgo que no se acuerden de la fecha porque yo tampoco me he visto. O sea, por nada usted le pide el cuadrito. Se adelantó. Que empiece Nata. Nata, muéstrala. Febrero, carnaval de Barranquilla. ¿Qué año? 2012, 2012. ¿No se vale escribir? No, puse el 12 porque sí fue 2012. Pero 18 de febrero de 2012. Bueno, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue el maní? ¿Cómo fue? Sáquen a Iván del paseo. No cuenten la parte de Iván, solo la de ustedes. Estábamos en el carnaval de Barranquilla, había diversión, había de todo. En la carroza del talento de... Sí, nos encontrábamos... Del barrio al lado. Solo. Del barrio al lado. Nos encontrábamos solo por un lado, solo por el solo, a por el otro. Y de repente... ¿Tú ya la habías visto antes? Pues yo no, pero no. Sabía quién era, sabía pues que trabajaba en tele, todo ese tema. Pero pues eso de que cuando ves en persona a alguien, tienes otra perspectiva. Claro que en televisión. Y otra percepción. Y otra percepción. Y otra perspectiva. Y yo dije, la quiero para mí. Pero voy a ser prudente. Voy a ser... Voy a levantarme... Voy a ser difícil. Voy a demostrar que no me... Me voy a hacer el primer beso. ¿Quién se le votó? ¿A quién de primera? Voy a hacer un negocio. A ver. Es que el hijo me quería respetar. Y yo estaba en carnaval, no me respete. No tan caballero. Si deja el respeto. Están haciendo esta conversación. Las mujeres dicen, ay, ay, no me respete tanto. No, no, respete tanto. Ya lo abuso. No, no, no. Ella dijo, ojo, estamos en carnaval, deja el respeto para otro día. Pero mira dónde llegó el irrespeto a este matrimonio. Bueno, y ahora sí, cuéntenos cómo entra Iván en esta historia. Iván hizo... Fue una especie de cupido. Es como un celestino. Celestino. O sea, yo iba y llevaba dos mensajes. Ah, buenísimo. Con la botella de whisky. Me encantaba. Que le respete, que no le respete. ¡Gánale, huevón! Que no sea vos. Sí, lo hacemos muy bueno. Iván llegó. Iván estaba en la carrocería y decía, uy, el mensaje era para quién. Ese es el de Natalie, venga. Cualquiera, mis chicas. Pasamos tan rico. Pues sí, se vea, sí. Pasamos rico. Es que el carnaval de Barranquilla es lo máximo. Mire. Una nota. Felicitaciones. Bueno, ¿más preguntas tenemos? Sí, una más. A ver, que todos se conocen. A ver, una más. A ver. Este es del tema del día. Ivancho. La acabaron de decir hace unos minutos aquí en el programa. Entonces, ustedes se deben poner atención. Así como en el desayuno todos nos oímos. Ay, sí. Natalie va a decir cuál es la arepa favorita de Alejandro y Alejandro va a decir cuál es la arepa favorita de Natalie. Alejandro lo piensa, la suda. ¡Ay, ay, ay! Lo piensa, la suda. Colo, clo. Sí, la idea es que más o menos sepa lo de uno o el otro. Vengo de la contraria a López. ¿Listo, Nata? Suéltala. Sí. Listo, Alejo. Suéltala. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, pareja bonita. Nos escuchamos. Y los que dice Choclo, ¿no? ¿Dónde está López? Correctamente. Se nota que pasaba mucho el tablero, ¿no? Muy bien, muchachos. Qué bueno, ¿eh? Ay, chico, de verdad, qué pareja tan hermosa, tan maravillosa y de verdad que es un gusto. Y son un ejemplo también para muchas parejas, porque obviamente no siempre se vive de luna de miel. Hay momentos difíciles, hay momentos duros. Pero yo pienso que con el amor todo sale adelante, ¿no? Estás en lo cierto, Janet, ¿no? Pues nosotros contentos, ya sin darnos cuenta, llevamos siete años juntos. El ejemplo parte de nosotros mismos, hacia nosotros mismos, y eso yo creo que es lo que nos lleva hacia adelante. Somos muy amigos, en realidad. Somos muy parceros. Nos reímos, nos apoyamos. Y obvio, peleamos por el cepillo de dientes y la crema, pero son bobadas, finalmente. Sí, obvio. Es entendernos. Son una pareja muy bonita, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, con mi vida.